¡Suscríbete al canal! Hoy platiqué con mi gallo y me dijo tristemente ¿Pa' qué me cuidaste tanto si hoy me lanzas a la muerte? ¿Pa' qué me cuidaste tanto si hoy me lanzas a la muerte? Y yo le dije, mi amigo, aquí en confianza te digo Por una maldita apuesta quieren acabar conmigo El gallo sintió de pronto que estaba hirviendo su sangre Y ya pues a la navaja le dijo voy a salvarte Que ya suelten ese giro, tu deuda voy a pagarles En menos de tres patadas acabó con su rival Pero también aquel gallo le hizo una herida mortal Y ahí juré que a un amigo No se debe traicionar ¡Esos son amigos! El llanto cubrió mis ojos Sentí vergüenza al mirarlo Iba a perder a mi amigo Por la mitad de un centavo Iba a perder a mi amigo Por la mitad de un centavo Mejor me voy con mi gallo Me regreso pa' mi tierra Allá me espera mi gente Y en mi gallo su gallera Allá me espera mi gente Y en mi gallo su gallera El gallo sintió de pronto que estaba hirviendo su sangre Y ya pues a la navaja le dijo voy a salvarte Que ya suelten ese giro, tu deuda voy a pagarles En menos de tres patadas acabó con su rival Pero también aquel gallo le hizo una herida mortal Y ahí juré que a un amigo No se debe traicionar No se debe traicionar